Me estás consumiendo Quiero ver, amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver, amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber... Muy bien, nuevo bloque de 678. ¿Qué pasa, Barra, que me mirás con esa cámara? Tengo otra frase que me interesa. A esa cámara. Ahí va, a ver si se ve. Ahí se ve perfecto. Eso es verdad. Firmado Nora. De Nora. Es un tema también interesante. Vamos a ser camisetas con todo eso. Porque hay una verdad. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, la de Nora. Esa es irrefutable. No son... Aunque Clarín te lo recortó. Vamos a ver otro informe. En este caso tiene que ver con la resignificación del Viva la Patria. Una comparación en el científico de las noticias de mayo del 2011 y de mayos anteriores al 2001. Bueno, lo vemos. La resignificación del Viva la Patria. El excelente archivo de 678 sumado a un ocurrente productor derivó en la búsqueda de otros 25 de mayo en tiempos de Menem y de la Rúa. Veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Los reporteros hoy que serían como los French y Beruti del año mil novecientos noventa y ocho. Sin repartir escarapelas. Estamos informando para el show de video más. Cómo fue el 25 de mayo de los truchos nacionales. Al himno nacional el primer verso le han cambiado. Cantaron o inmortales el curro sagrado. Hay que usar galera como en mil ochocientos diez. Porque hoy hay que ser mago para llegar a fin de mes. Veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve. La día de la patria tremendo con desfile militar. Que no tuvo mucho público, ¿no? No pasó nada. Grimax hubiese quejado. La gente lo veía a pasar al presidente y le hacía, chao, chao. Viste quien asistió, ¿no? Todo mal, ¿viste? América mostró. Galtieri estuvo. Ahí lo mire. Un acto del ejército, ¿no? No, no, no. Está todo medio raro últimamente, ¿no? Página doce. Veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Menem en los festejos del veinticinco de mayo. El presidente junto a los intendentes Pati y el chino García. Menem se dirigió a la Casa Rosada para recibir el saludo del gabinete. La caminata estuvo cargada de tensión, ya que representantes de derechos humanos y sindicatos aprovecharon para hacerle llegar sus críticas en forma directa. Las más duras fueron las Madres de Plaza de Mayo, que gritaron contra los mafiosos que gobiernan y aplauden a los asesinos que desfilan. Clarín.com. Veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Aniversario patrio. En Corrientes hubo actos enfrentados. Mientras que las autoridades provinciales conmemoraron casi en soledad el veinticinco de mayo, una multitud volvió a reunirse aquí para protestar. Veinticinco de mayo del dos mil. Se viene un ajuste a nivel nacional. Están buscándole el nombre y están esperando la fecha precisa para presentarlo. Dice Fernando de la Rúa que quiere trabajar todo el día de hoy, a pesar del feriado, en ese proyecto, en ese nuevo paquete económico. El tema es el recorte, el ajuste que se viene. En el interior de este predio está el presidente Fernando de la Rúa. Con esta situación habrá menos poder adquisitivo, habrá más desocupados, menos posibilidades de evolucionar y de crecer. Y ahora Enrique Llamas con las 20 en Llamas. Muchas gracias. Feliz Día de la Patria. Veinticinco de mayo del dos mil uno. Vamos a trasladarnos olivos. Estas imágenes del presidente festejando un día más en Día de la Patria, a ciento noventa y un años de celebrarse la Revolución de Mayo. Recordemos que se suspendió el desfile. En realidad, dicen por cuestiones presupuestarias, pero bueno, quedan las dudas acerca si es. Algunos han manifestado también que temían que suceda algo parecido al abucheo que recibió en Mar del Prato el presidente de la Nación. Día de la Patria. Con pocos actos, debido al recorte presupuestario, se celebra el 191 aniversario de la Revolución de Mayo. Bienvenido. Feliz Día de la Patria. Hoy 25 de mayo. Vamos a contarle que la setera, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires, los docentes no han cobrado sus sueldos. Les han dado los cheques, pero les dijeron que no había plata en el banco. Así están las cuentas en casi todo el país. Los tiempos han cambiado y la cámara de la tanqueta se hizo presente en la plaza y recogió fervor, alegría y revalorizado patriotismo. Muy contenta. No es para menos. ¿Por qué? Hemos años. Es muy importante. ¿Siempre, siempre, siempre viene a festejar acá el cumpleaños de la patria o es algo que empezó...? No, no, no. Desde hace unos poquitos años. ¿Cómo lo vive? Se me ve re feliz. Se recuperó el hogar. Se recuperó el hogar donde nos hace felices estar. Tenemos que arreglar las paredes, correr algún cuadro de lugar, pintar. Pero estamos ahí, es en nuestro lugar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Cómo? ¡Viva la patria! ¡Jeje! ¡Cuánta alegría! Veamos la lectura del patriótico diario La Nación. La Nación. La fiesta en la plaza fue un acto kirchnerista. Sigamos con la fiesta kirchnerista. Yo miro a la gente, recién estaba en el escenario y veía a la gente con alegría, todos compartiendo, pasándose el mate, cosas simples, pero de eso se trata. Yo sé que es un cliché, pero a esta altura parafrasear a la Jauretche diciendo que nada bueno sale de la tristeza. Ella me hace bailar. ¿Ella? ¿Está festejando acá con su nieta? Mi nieta. El día de la patria. ¿Qué le parece? ¿Cómo explica todo esto? Sí, alegre, linda gente. Me voy contento. Sí, la verdad que sí. Bueno, dejamos de ir bailando. Bueno, María Pía, empiezo por vos. Bueno, es difícil opinar sobre una contraposición tan dual de imágenes, ¿no? Que tiene moraleja ya. Ya viene interpretado, ¿no? Bueno, podrías pensar, ¿qué no se mostró? ¿Qué no se mostró? Vamos por la otra. ¿Qué quedó fuera del recorte? No, no, más allá, no creo que haya que pensarlo por ese lado, sino porque efectivamente hay un clima de fiesta muy marcado a partir de los festejos del año pasado, del bicentenario, donde hubo un hecho extraordinario que se mencionó un rato acá, que es el festejo y la situación extraordinaria en el sentido de que hay, fue un paréntesis en la vida cotidiana, fue un paréntesis en todo sentido, donde durante un cierto tiempo, donde durante un cierto tiempo las personas estuvieron de millones en la calle, sin conflicto, sin verse al resto como amenaza, sino compartiendo un cuidado mutuo y una felicidad en común. Digo, esa situación que es la de la fiesta siempre tiene un poder refundacional enorme, me parece que eso lo tuvo la fiesta de bicentenario, me parece que este año tuvo algo de un eco respecto de esa situación del año anterior, donde la calle se está usando en un sentido festivo que me parece que es absolutamente fundamental, porque tiene eso de regeneración, digamos, de refundación, de poner en situación de nuevo lo común, que eso es muy, muy fundamental. Eso, digo, uno puede decir, una conmemoración nacional como la de la independencia, tiene ese costado de fiesta y después tiene otras cosas, que es la discusión sobre las tradiciones históricas y la discusión sobre los problemas pendientes, o sobre las cuestiones pendientes. Ayer había una extraordinaria tira de rep, no sé si la recuerdan, que eran todas las banderitas y finalmente las banderitas cubriendo el cuerpo de alguien durmiendo en la calle. ¿No? Esa, digo, uno puede festejar, ser parte de ese momento refundacional de la comunión colectiva sabiendo que hay alguien en la calle, ¿no? Y que las banderitas pueden ser finalmente de arropos precarios de eso, pero también puede hacerlo discutiendo qué idea de nación se pone en juego y qué relato sobre la historia nacional se pone en juego en esas conmemoraciones, ¿no? A ver, Luis. Este, yo coincido con María Pía, pero la verdad creo que la gran convocatoria del Bicentenario y estas fiestas, yo no sé por qué la nación las critica o Clarín las puede ignorar, porque creo que ellos fueron los grandes convocantes. Este, digamos, las tenemos que agradecer, en todo caso a ellos, porque, digamos, el discurso mediático, el discurso de los grandes medios dibujó un país virtual que dejaba fuera a una gran parte de la población. Que además se sentía desvalorizada, desvaluada, insultada. El tipo que estaba de acuerdo con el gobierno era una especie de basura, por eso salió de la mierda oficialista y eso, ¿no? Es decir, había un país virtual que dejaba fuera a toda esa gente. Y esa gente buscó la calle como su país real, como el país en el cual tenía lugar. Y ese fenómeno silencioso y poco visualizado aflora en el Bicentenario, donde se empieza a juntar mucha gente convocada a lo mejor por ese extrañamiento de sentirse extranjero, de sentirse disminuido en su propio país sin haber cometido ningún pecado. Este, se empieza a identificar, se empieza a encontrar con gente que piensa igual y surge una especie de cosa más armónica, este, que tiene mucho que ver con una idea de patria no patriotera. Que tiene que ver con esa idea de hogar, con esa idea de contenedor, este, que era lo opuesto a la cosa expulsiva del país virtual que estaban generando el discurso mediático en ese momento, ¿no? Perdón, te pregunto a vos, sí, a todos. ¿Cómo entendés la interpretación, uno podría decir forzada, pero a ver si tenemos una explicación, de que es un acto que fue kirchnerista? ¿Qué significa? ¿Que familias que no apoyan al gobierno no iban a ese acto? ¿Estaban prohibidas de llegar? Pregúnteselo a la Nación, señor. Claro, eso preguntáselo. Corpido no, varón, señor. No, yo quería decir una cosa, que me parece que lo de la patria tiene que ver, y con los festejos, tiene que ver con la autoestima, me parece que tiene mucho que ver con este sentimiento de autoestima que está aflorando desde hace unos años y que se puso muy de manifiesto el año pasado. ¿Y la autoestima con qué tiene que ver? Aquello que decía Rafael Correa y que lo dijo Jauretche de otra manera, ¿no? Que no nos roben la alegría. ¿Cómo sostenemos la alegría? Porque no es, digamos, no somos todos boludos tristes. Que, bueno, tiene que tener motivos, tiene que tener un sostenimiento esa alegría. Yo creo que son los valores que se ponen en juego, por ejemplo, en el ejemplo que daba en el chiste de Red, ¿no? De para qué, a quién más le hacemos lugar en la patria, qué tipo de patria queremos. Y quería aprovechar este momento para comentar algo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, que me llegó hoy la información de una mamá que estaba muy concernada, porque esta mañana, creo que en la escuela número 2 de la ciudad de Buenos Aires, empezaron, creo que se llama Plansarmiento, el que en la ciudad de Buenos Aires distribuye las netbooks, y le fue comunicado delante de todo el alumnado y delante de todos los padres que las computadoras solamente se las van a poder quedar los niños argentinos. Los niños de países limítrofes, no. Eso, digamos, si la patria fuera así, uno se sentiría avergonzado de la patria. Vos no sos el periódico. Ya, 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 ya. Tenemos que ir al corte. Vamos al corte en un ratito, volvemos a leer. ¡Gracias!